Hola amigos bienvenidos a otro tutorial de UDK en Español por OxiAngelo Hoy les enseñare a crear un widget Un widget simplemente es una interfaz de usuario visual Ya que la podremos ver durante el juego como mapas, puntos de mira Mapas, puntos de mira, menús, entre otras cosas Ok, continuamos Lo primero que tenemos que hacer es crear un escenario para probar nuestro widget Puede ser simple Y bueno, no había sido otros tutoriales porque se me habían dañado algunos archivos Asi que tuve que comenzar Y despues los archivos se hicieron muy largos Asi que voy a comenzar parte por parte Bueno, agregaremos una luz Aqui esta Lo vamos a compilar Ok, vamos a probarlo para ver Esta listo Ok, esta listo Este es un mini escenario Ahora vamos a crear un widget Como comenzaremos a crear nuestro Bueno, nuestro primer widget Vamos a crear una interfaz sencilla Donde les enseñare algunos Las partes del widget La función La función Y bueno Lo que utilizaremos para crear los widgets Vamos a ponerlo Botón Botón Ya Se me olvidó Bueno En el menu contestual en cualquier parte En el new path key Y En la ultima En la ultima Aparece new ism Y pondremos Botón prueba 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 Ok Vemos que se abre una ventana Primero que nada Esta ventana Este es el editor de Del UISN Interfaz usuario UISN Interfaz usuario En la escena Ok Ahora Aqui les aparecerá Cuatro 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 paneles Estilos Propiedades Docking Posicion Posicionamiento Pero les aparecerá Aquí muy junto Asi que yo lo que he hecho Es agarrar Por ejemplo Este De SN Y lo muevo Aca Asi como están viendo Asi que los paneles son Movibles Ahí va Ahí esta Ya Déjenme cambiar El tiempo Ok Ahora continuo Bueno Luego que Estos paneles Puse Las propiedades Por aqui Dotkin Que son los enlaces Por aqui Y Posicion Posicionamiento Por aqui Y Y De aqui Aparecia muy pegado Y Era muy incomodo Pero bueno Ustedes lo hacen Como ustedes quieran Esto Seria el escenario De Si tienen Si su raton O mouse Tiene ruedita Pueden utilizarla Para alejarla O acercar El El visor Del Del editor Ahora Si ven esta parte en verde Esto es como Los limites De la cámara O donde podría aparecer El visor De todas maneras Aqui Aparece El El Tamaño Vamos a utilizarlo 640x480 Para que no es un tamaño mas pequeño Ahora Estos son Son Los Que son Los Ya son Botones Son Simplemente Botones Que Que Son Visibles Durante La interfaz Durante El juego Durante El juego Ok Tendremos algunos botones Como Boton Lo puedo presionar Editor De De texto Esto es Para Para nosotros Colocar un texto Esto es Imagen Esto es Label Que seria Como otro boton Esto es ABC Label Button Que seria como otro boton Pero Que no seria Transparente Esto es Toclet Button Un Toclet Pero en boton Checker Caja Esto es Una lista Aqui apareceria Una lista Esto es Panel No los he utilizado Todos Y esto es una barra De deslizamiento Slide Más o menos asi Ok Ahora Cuando nosotros terminemos Utilizar Cualquier boton Tendriamos que Presionar aqui Seleccion Ton Porque si no De otro modo Estaremos creando Ton continuamente Y Que si lo podriamos Seleccionar Lo podriamos cambiar Vean que Se puede cambiar El El tamaño Se puede Rodar Y Se puede enlazar Con otros botones Cada boton Estas 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 Círculos anaranjados Todos los botones Lo tienen Aparecerian Si nosotros Agarramos uno Y lo enlazamos Con otro Aqui esta Vean que tiene 4 Lo podemos enlazar Pero al enlazarlo Este boton Quedaria Seleccion Un poco Como unido a el Pues Entonces Aqui esta No lo podrian alejar mucho Porque Cambiaria de forma Fijate Fijate Que no se puede alejar Sin que Aumente el tamaño Del mismo boton Ok Bueno Vamos a borrar los botones Para comenzar a A explicarle con el tutorial Lo seleccionamos Y le damos Suprimir Para borrarlo Ah bueno De todas maneras Aqui en el S&Talls Aparecerian Todos los botones Que hemos creado A los momentos Y tambien El tipo de boton Este es el nombre del widget Ahora nos vamos a abc Y creamos un boton Sencillo Ok Esto es posicionamiento En posicionamiento Podemos Este pan Podemos Podemos Vamos a ponerlo Un poquito mas grande Podemos cambiar algunas coordenadas Como A la izquierda A la derecha Arriba Abajo Y asi Selecivamente Esto Es el enlace Que es lo mismo que estabamos haciendo con otros botones Que lo estabamos enlazando Mas adelante les enseñare Para que sirve ese enlace Estas son las propiedades Las propiedades Por ejemplo Después de seleccionar el boton Cada boton tiene Algunas propiedades Animacion Bueno Le podemos dar aqui en la llavecita Y colapsar Para ver Animacion Aperiencia Composicion Datos Interaccion Proceso Sonido Y Errores Ok Ahora Eh Ahora si vamos a comenzar a diseñar nuestro widget Primero Vamos a cambiarle el texto que dice aqui O Y vamos a centrarselo Para eso Vamos a donde dice Vamos a colapsar todo Vamos a colapsar todo Y vamos a donde dice componentes Stringer render Stil Overdrive Y Stil Text Stil Custom Y Y Aquí donde dice texto alienacion Lo cambiamos También están los atributos Shadow Sombra Bueno Vamos a utilizar este texto alienacion Nada mas Ok Seleccionamos aqui tambien Y lo vamos a dar en el central En la izquierda En la izquierda Que digo En horizontal y en vertical Lo estamos descentrando Bueno Este es horizontal y este es vertical Lo que pasa es que no aparece Aparece entrecortado por esto Ok Que vean que ya el boton esta en vertical Y en horizontal Y en datos Esto Este texto Es una forma de datos Asi que Vamos a poner Aquí Vamos Vamos industries No 의�addimentos